Música Este es para toda la gente, el paso por treno y la de Uruguay Ay, no me des aparte, vos sos una mina dada Yo nunca te pedí nada y compromiso, ninguén Te lo junaste al DJ, te gusta el de la cantina Un flaco desde la esquina, te relojea regato Yo estoy pintado hace rato como en una cartulina Yo quiero la galletita, pero vos me estás pachanga Te gozas con la cumbiamba, requebrando pollerita Más vueltas que calecita tenés, me obligás a que labure Vos sabés, sos Jaymon Pewter, por eso te haces la rica Verretín de nena chica, a vos no hay gil que te dure Música Pero pa' aguantarse la calor, cuando me viene el vapor No respeto ni a mi tía, discúlpame que me rías Pero yo me voy temprano Estás levantando la mano así, como el primer día No me pinta el bacacuá, hoy Yogi me quería ir contigo Pero te hiciste otro amigo y así la cosa no da Yo me voy, quédate acá, capaz que me vuelvo gay Si no me das el ok, me voy a escabear afuera Si te colgaste cualquiera y ya me diste aparte Música